Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero dar la bienvenida al consejero de Agricultura y Agua, así como al equipo que hoy nos acompaña. En su cinta y escueta exposición, el señor consejero ha calificado su presupuesto como continuista y lo ha enmarcado en el contexto de crisis económica. Continuista, si interpretamos el continuismo como seguir la senda de las reducciones progresivas año tras año del presupuesto, en ese sentido sí que son continuistas. Pero la reducción que se aplica al propio presupuesto es una reducción que en este caso, para el año 2014, es superior a la media de la reducción presupuestaria del conjunto del presupuesto de la comunidad autónoma, un 7,3%, cuando la reducción media es inferior. Es un presupuesto para un sector que se califica como estratégico, un sector importante en la economía regional, un sector que precisamente en las épocas de crisis se suele revitalizar. Es un sector económico refugio, incluso desde el punto de vista de la empleabilidad, un sector de retorno, cuando otros sectores han fracasado o se han hundido, concretamente aquí en la región de Murcia, todo el sector inmobiliario, todo el sector vinculado al ladrillo. Por ese motivo, debería ser un sector que se impulsase. Sin embargo, observamos un retroceso. Un retroceso significativo que ya desde el año 2010 hasta ahora acumula un 46,3% de reducción, es decir, una reducción prácticamente del 50%, prácticamente la mitad. Y eso, por mucho que se quiera hablar de quitar grasa, de adelgazar la Administración, de aplicar medidas de austeridad, eso va más allá de lo que sería una operación de austeridad, de quitar grasa. Eso tiene inexorablemente repercusiones sobre la política agrícola. Bien, es cierto que el margen de maniobra que se deduce y se deriva de las propias competencias que tiene su consejería, de las propias competencias que tiene la Comunidad Autónoma y de los propios programas que hay en la propia memoria, pues son ciertamente escasos. Todo deviene fundamentalmente de la política agraria común, así como de las competencias que el Ministerio de Agricultura tiene en este sentido. Más bien, más bien, más que una consejería, quizá podría reducirse o plantearse una reducción. A lo mejor el señor Bernal, tan amigo del recorte, pues lo vería bien, la conversión de su consejería en una dirección general, adscrita a ese cajón desastre que es la consejería de Presidencia. Y podríamos ahorrarnos también, pues, dinero de asesores, direcciones generales, que evidentemente, pues, no son útiles, dado que la única utilidad prácticamente que queda de su propia consejería es la de la gestión de las ayudas que vienen de la propia Unión Europea. El discurso del agua, que antes era recurrente y era un mantra en sus intervenciones, pues, ha desaparecido. El problema del agua ya ha quedado resuelto con ese pacto de silencio que conlleva, en definitiva, pues, todo lo que se deriva del famoso memorándum. Cuando ustedes antaño demonizaban cualquier reserva en la cabecera del tajo, ahora, pues, la asumen sin ningún tipo de crítica, la asumen dócilmente y sin ningún tipo de problema. Las pancartas sobre el agua se descuelgan de los ayuntamientos de la región de Murcia porque el problema ha quedado ya definitivamente resuelto. Y nos encontramos con que los agricultores protestan en la calle, protestan por los cambios en la regulación de los seguros agrarios que ampara el propio Gobierno de la Nación, del Partido Popular. Estos se encarecen y se dificulta de forma seria el aseguramiento de las cosechas. Y, ante eso, la actitud del Gobierno del Partido Popular es una actitud totalmente pasiva. Los programas que se mantienen son algunos, sin duda alguna, pues, ya históricos. En algunos casos las reducciones hacen que se queden en la mínima expresión muchos de esos programas, lo cual hace dudosa su propia viabilidad, precisamente por lo exiguo de las partidas, partidas que han quedado totalmente ridículas en el propio contexto del propio programa y de la propia memoria de Agricultura y Agua. Las competencias de su consejería son de Agricultura, son de Ganadería, son de Pesca y también los son de Agua. Y también hay una corresponsabilidad en su consejería con respecto a una decisión que, aunque haya tomado partido el señor Bernal, también a usted le compete y a usted le implica. Y esta es la subida del canon de saneamiento que gestiona, en definitiva, su departamento. Subida del canon de saneamiento por encima del IPC. Subida del canon de saneamiento que critica de forma argumentada el Consejo Económico y Social como una subida innecesaria e injustificada. Y así lo dice con total claridad el Consejo Económico y Social. Totalmente injustificada. Porque la finalidad del canon de saneamiento es garantizar los costes de explotación y mantenimiento de la depuración. Y no que sirva ese impuesto finalista como un subterfugio para obtener más ingresos. Para otras finalidades que yo creo que en este sentido se debería de aclarar. Y se debería de aclarar porque en el programa 441A de saneamiento y depuración de poblaciones se va a destinar 29.497.475 euros. Cuando en el año 2013 se destinó 31.587.000 euros. Es decir, se destinó más el año vigente, o hay una previsión para el año vigente, presupuesto 2013, una mayor previsión que para el año 2014. Y yo me pregunto si el costo va a ser inferior, ¿por qué se sube el canon de saneamiento? ¿Y por qué se sube por encima del IPC? No tiene absolutamente ningún sentido. Por ese motivo, nosotros censuramos en definitiva esa subida y no creemos en definitiva que sirva para el objetivo que se ha planteado. Su departamento, aunque no sea de su competencia, sí que podía haber realizado gestiones con el fin de garantizar, en definitiva, una regulación de los precios que acabe con los precios ruinosos para el productor. Sí que hay margen de maniobra y, en este sentido, hemos presentado en más de una ocasión nosotros iniciativas en la Asamblea Regional con el fin de que se tuviesen en cuenta. Sin embargo, eso no se ha tenido en cuenta. No sirven las declaraciones que pueda hacer usted en prensa o las declaraciones públicas que pueda hacer, incluso las que pueda manifestar aquí, si no se hace el intento, en definitiva, de modificar y cambiar la situación. Ante lo cual, yo creo que existe, sin duda alguna, margen de maniobra. Y llegamos al tema, sin duda alguna, fundamental. El tema estrella, salvo que acepte usted comparecer, porque a usted le gusta comparecer en la Asamblea o incluso en comisión para hacer balance de cuestiones que le resultan cómodas, que han tenido resultados razonables o aceptables. Sin embargo, ante cuestiones que son incómodas, pues es usted renuente, es usted reacio a comparecer. Espero que tenga el arrojo de comparecer y dar explicaciones acerca del fiasco de la desalinizadora de escombreras, más allá de las respuestas que pueda dar usted aquí. Creo que sería conveniente y necesario que en lugar de ocultar información, como se ha hecho, venga usted aquí a esta cámara y de la cara y de las explicaciones oportunas. Y no tengamos que enterarnos por los medios de comunicación del fiasco de la desalinizadora de escombreras ante la que Izquierda Unida Verdes ya planteó en su momento objeciones, presentó las denuncias correspondientes y también presentó las alegaciones correspondientes y advirtió de cuál iba a ser en definitiva el resultado de esa situación. Yo quiero formularle una serie de preguntas, señor consejero. No sé si las querrá responder o no las querrá responder, pero creo que sería pertinente el que la respondiese con el fin de que los representantes de la ciudadanía puedan tener cumplida información. La primera pregunta es si piensa usted comparecer ante este Parlamento para dar explicaciones sobre la escandalosa cifra de los 600 millones de euros que exige el presidente el señor Florentino Pérez, que exija a través de una demanda judicial. ¿Piensa usted comparecer para dar explicaciones? Yo creo que es una pregunta necesaria. ¿Cómo van sus relaciones con el señor Florentino Pérez? Sus relaciones no personales, esas no me interesan en absoluto. Me refiero a sus relaciones desde el punto de vista de la demanda judicial que se ha planteado. Si hay diálogos, si hay conversaciones, esas son las que me interesan. Las otras no me interesan en absoluto, como usted comprenderá. Puede ser que algún colega, algún compañero suyo sí que le interese. A mí no me interesa. ¿En qué situación procesal se encuentra la demanda judicial formulada contra la comunidad autónoma por alguna de las empresas del señor Florentino Pérez, relacionada con la desalinizadora escombreras? ¿De qué manera pagarán los ciudadanos la púa del capricho desalador de escombreras que usted y el presidente Valcarce le impulsaron e inauguraron con todo el mundo en contra? ¿Se obligará a los ayuntamientos a consumir agua de escombreras, aunque sea más cara que el agua de la mancomunidad de canales del Taibilla? Si finalmente la mancomunidad de canales del Taibilla se queda sin dos decenas, dos decenas, veinte municipios a los que abastecer, ¿cómo piensa usted que intentará resarcirse de las pérdidas que de ello se derivarán, en el caso de que esos veinte municipios se escriban a la desalinizadora escombreras? ¿Cómo notarán en sus recibos los usuarios de los abastecimientos de agua potable de los municipios de la región el negocio desalador de escombreras? ¿Qué tiene que ver el saneamiento de aguas residuales con la desalación? Lo digo por aquello de que SAMUR se haga cargo de la gestión de la desalinizadora. ¿Conoce cuál es la predisposición de aquellos alcaldes que apuntaban absurdas previsiones de crecimiento residenciales en sus municipios a consumir agua de escombreras? ¿Cuál es su predisposición de esos alcaldes que...? ¿Por qué SAMUR se hace cargo de la desaladora de escombreras? Cuando tomaron esa decisión a través de la ley 6 barra 2013, de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público, de política social y otras medidas administrativas, ¿eran conscientes ya de la demanda del señor Florentino Pérez y de las repercusiones económicas que podría tener? Y, por tanto, hicieron esa ley a la medida de esa circunstancia. Y, por último, ¿la subida del canon de saneamiento tiene algo que ver con los brillantes resultados del negocio de la desaladora de escombreras? ¿Tiene algo que ver? Yo creo que es una cuestión importante en su departamento todo lo que tiene que ver con el agua. Usted es responsable no solo de agricultura, ganadería y pesca, sino también de agua. Y yo creo que es fundamental que responda a estas cuestiones y que no tengamos que enterarnos por los medios de comunicación de todo el fiasco que ha supuesto algo de lo que ya en su día advertimos y que está muy relacionado, directamente relacionado, con todo el modelo especulativo del ladrillo que en su día se montó y que está detrás de la causa del particular derrumbe, del singular derrumbe económico y presupuestario de la región de Murcia. En otras comunidades autónomas, el Partido Popular anuncia y va a llevar a cabo rebajas de impuestos. En otros sitios se suben. Aquí se suben los impuestos. En Madrid, en Galicia, se bajan los impuestos. Ustedes que entonces criticaron la falta de cohesión, la incoherencia de otros partidos, cuando se planteaba la diversidad del juego impositivo en el conjunto del Estado español. Ustedes defensores de la unidad de mercado, la unidad fiscal y críticos con que cada uno fuera por libre. Y ahora resulta que el gran ejército de Pancho Villa son ustedes. Pero aquí, sin embargo, tenemos que pagar las consecuencias de esa situación. Son empleados públicos que verán recortadas sus remuneraciones, sus pagas extraordinarias. Mientras que en otras comunidades autónomas no ocurrirá eso. ¿Por qué no se apuntaron en su momento a ese boom del ladrillo, a ese boom especulativo? Aquí sí, y aquí estamos pagando de forma más singular esas consecuencias. Salarios más bajos, más paro. Por cierto, hoy datos de paro registrado, incremento del paro en la región de Murcia. Esa es la salida del túnel que anuncia el señor Montoro. Una situación particularmente más grave aquí en la región de Murcia, que hace que tengamos, lógicamente, un presupuesto más restrictivo y con peores consecuencias. El aeropuerto de Corvera, 200 millones asumidos como deuda pública. Todo eso tiene unas consecuencias demoledoras sobre todo el presupuesto, también sobre este. Y no digamos ya que, esperemos que no, se ejecuten los 200 millones de demanda que hace el señor Pérez a la comunidad autónoma de la región de Murcia. Esperemos que no ocurra eso. Esperemos que no sea nada, que no sea ni un euro. Pero usted tiene que dar explicaciones. Y, desde luego, asumir responsabilidades. Cuando se mete la pata, se hacen mal las cosas, señor consejero, y esto es una pésima, desastrosa gestión, la de Combreras, lo que tiene que hacer uno es presentar su dimisión. Eso es lo que tiene que hacer. Porque, si no, ¿cuándo la va a presentar? ¿Cuándo la va a presentar? ¿No es motivo suficiente cuando se realiza una pésima gestión para presentar la dimisión? Cualquiera, de cualquier partido político. Cuando se hace una pésima gestión, por mucho menos en otros países, por muchísimo menos en otros países, presentan la dimisión. Y aquí nadie se atreve a presentar su dimisión cuando se realiza una pésima gestión. La pésima gestión sobre algo concreto. Y aquí tenemos algo concreto. Yo creo que debería dar explicaciones. Nada más. Muchas gracias.